A ver, Pamela, cuéntame, ¿cómo es posible? Costa Rica, el país más feliz en el mundo, ¿cómo es posible? A ver, salario mínimo en Costa Rica, ¿cuánto sería? 350 mil colones son como, ya le digo, dice que son aproximadamente, son 564 dólares. Y dijamos como el costo de la vida en Costa Rica, por un mes, vivir normal, vivir normal, cocina. Yo creo que para una persona ese salario sí puede sobrevivir uno en un mes, pero ya ese mismo salario para una familia ya está bien difícil. ¿Cómo es allá? Es que acá, o sea, está subiendo, no tanto, tanto, está subiendo poco a poco, especialmente en la gasolina. Aquí, digamos, los impuestos son muy altos también. A ver. O sea, de hecho, la vez pasada yo fui a comer con una amiga y yo dije, pago ta, 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 ta. Y entonces luego me pido en la factura y a nosotros, digamos, nos cobran un 13% sobre el valor que se consume, ¿verdad? Y luego nos cobran extra un 10% de servicio. Según yo iba a pagar 8 mil y más los impuestos, terminé pagando 10 mil colones. A ver, y con el salario, digamos como 350 mil colones, ¿sí? Eso es antes del impuesto. Creo que es el 10% de su salario. Casi 11, mentira, 11%. 11, ok, 350, entonces al final te quedaría con... sí, el 320, algo así. Nosotros tenemos un seguro social, ¿sabe qué? Es la salud. Ah, la salud, ok. Eso sí, la salud en Costa Rica es una de las mejores de casi América. Mucha gente de otros países se viene a operar aquí y viene, de hecho, hay un hospital que es exclusivo. Hay un hospital de niños, entonces hay gente de todo un montón de países que vienen con sus hijos exclusivamente que los traten en Costa Rica porque la tecnología, todo lo que tienen en su hospital es único. Digamos, la salud en Costa Rica es la mejor, es muy buena. Y también gratis. No es gratis, o sea, pues cada mes te rebajan, estoy diciendo el 11% creo que es, de tu salario y tú pagas ese seguro mensual. ¿Y también la educación? No, la educación sí es gratis. Pues eso se rebajan de todos los impuestos que cobran en el país, pero es gratuita, digamos. Nadie paga por ir a la escuela, nadie paga por ir al colegio. Tengo un amigo tailandés y él, de hecho, me había contado que estaba estudiando inglés porque tenía planes de irse a Devine. ¿Estados Unidos? ¿Qué más? ¿O Inglaterra? No. ¿No? ¿Qué? ¿Singapur? ¿Australia? ¿Qué más la gente se va? ¿Australia? Ah, claro, Australia. Eso sí. Él sí me dijo como, ay, es que yo quiero, no sé, irme para allá, para, ya no quiero ir en Tailandia. ¡Ah! Estoy harto. Sí, cosas asiáticas. Ya no quiero ir aquí, no, 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 en verdad, me voy para Australia. Bueno, eso es cosas de sudasiático, o sea, para nosotros, también como latinoamericanos, o sea, nosotros decimos como, sácame de acá, algo así. O sea, nosotros también, también. Aquí, en Costa Rica, pues obviamente, uno no puede ser hipócrita diciendo como que, ay, no, yo no me fijo en el físico, todo el mundo se fija en el físico. Claro. Eso es una mentira. Sí. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Mentiroso. Eso es una mentira. Tiene unos sentimientos. Sí. Exacto. Todo entra por la vida. Sí. Pero, ¿qué pasa? La belleza es una mentira. Lo que yo puedo ver, ve yo, usted no lo ve, o sea, me voy a entender. Sí, sí. Aquí en Costa Rica, no hay como un estándar, o sea, las mujeres no. Muy bien. Ok. No tiene estándar. Y se lo digo, se lo confirmo, porque, digamos, mi mejor amiga y yo somos amigas de hace casi 10 años. Wow. Y en la vida, nunca, 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 nunca nos hemos, digamos, como quien dice, peleado o discutido, porque nos gusta el mismo, el mismo muchacho. O sea, ella me enseña un muchacho y yo digo, esto parece una caca con ojos, Dios mío, está bien. Y le digo, y ella no piensa lo mismo de mis gustos, me voy a entender. Entonces yo es como, Dios mío, o sea, estás demasiado, o sea, nuestros, nuestros gustos nunca, o sea, opuestos totalmente. Entonces, vuelvo a lo mismo, a mí, yo puedo ver a alguien guapísimo, y mi amiga puede contar lo mismo de la caca con ojos. Entonces, es súper subjetivo, aquí vieras que, que la gente es como, no, no hay tanto estándar, como, eso no. A ver, Pamela, cuéntame, ¿cómo es posible? Costa Rica, el país más feliz en el mundo, ¿cómo es posible? No, 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 pero no es el país más feliz del mundo. Bueno, uno. Es el país. Uno de los, como top 5, top 10, algo así. No, 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 no. Es el, sí es el país más feliz, pero de Latinoamérica. En Indonesia, usualmente, la gente vive hasta la edad, usualmente, como 60, más o menos, 60 años, ya después eso, usualmente, ya se murió. También es depende, también es depende, pero yo conocí, yo conocí a algunas personas que tenían como 60, ya se murió. Bueno, más o menos, en menos, no todos, claro. Ok. Sí, odio, pero no, 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 toma. Bueno, yo no espero vivir tanto. A ver, en Costa Rica, ¿cuántos? 70, 80. En Costa Rica, los viejitos viven hasta qué edad, digamos. Sí, casi 90 años. ¡A la verga! 90 años. Aquí la gente se muere muy viejita. Eso es lo más normal. ¿90? Sí. Mi abuelito este año murió y él tenía 89, 88. Ok, en Indonesia sí, o sea, existe, claro, pero no muchos. No sé, o sea, a ver, en Indonesia tenemos mucho la enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Stroke, en inglés. ¿Cómo paralizar, que no se puede mover, algo así? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ajá, ese. ¿Cómo se llama en español? A ver. Sí, 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 sí. Sí, espérense. ¿Qué? ¡Espérense! No me presione. Este, es, este, un derrame cerebral, un derrame facial o así. Sí, eso. Tenemos eso. Bastante. ¿En serio? Sí. Lamentablemente es bastante común. No, aquí, o sea, pues hay gente que les pasa, pero no es como que digan, uy, en Costa Rica eso siempre pasa, ¿no? Ok. Entonces, esa cosa en Costa Rica no pasa mucho. No, o sea, sí pasa, porque obviamente, ¿verdad? Claro, o sea, ajá. No todo el mundo va a tener las mismas condiciones. Personas podemos manejar el estrés diferente a otras, ¿verdad? Pero obviamente, sí, es una condición médica. Pero entonces, ustedes ven muy estresados. Sí. Lo que pasa es que, sí, yo creo que el tico, por cultura, somos como, ah, más relajados. Sí. Como, ay, mañana lo hago, mañana me preocupo, como, ay, este, ay, si pasa bien y si no. Ajá. Dije que no pase. Es que. Bueno, y al menos no. Ajá, sí, 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 cuéntame, cuéntame. Trato no pensar como, overthink en unas cosas, digamos, eh, sino es como, ya, o sea, pasa, pasa, y si no, no pasa, y al final, el estrés desencadena muchos problemas, eh, eh, al nivel de, de, del cuerpo, te baja las defensas, te enfermas más, este, muchas cosas, entonces, yo casi nunca me enfermo, de hecho, ahorita yo no sé ni por qué, la verdad, yo en realidad nunca, casi nunca me enfermo, pero, este, saber controlar las situaciones, digamos, siento yo, y aquí como que ya como por cultura, la gente es como, ah, ya, después nos. A ver, le voy a decir la cultura de Indonesia, a ver, escucha. Entonces, estamos en el medio, verdad, sí, como, como mi edad, 20 años hasta 30, 40, algo así, y luego tenemos que cuidar a nuestro padre y también nuestros hijos. Por eso, nos preocupa, nos preocupamos mucho sobre la plata, porque tenemos que cuidar los dos. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente en Indonesia se preocupa mucho sobre la plata, porque trabaja mucho, pero la plata se fue también, se, se va muy, muy rápido. Sí, 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 o sea, eso creo que es algo, creo que es un denominador en muchos lados, igual en Costa Rica pasa, lo que pasa es que, no sé, como que la manera de llevarla, tal vez, el tico era muy optimista, también, por naturaleza, es como que, aquí la gente es muy optimista, entonces es como, sí, se me estoy muriendo de hambre, pero mañana todo va a estar bien, o sea, o sea. Me voy, me voy a entender, o sea, como que, igual, aquí, de verdad, o sea, he conocido gente que la ha visto fea, 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 así, sin trabajo, con hijos, este, que no tienen nada que comer, y se inventan cualquier cosa, empiezan a vender cualquier cosa y se levantan, o sea, es que el tico es muy creativo, es como muy, me voy a tener muy optimista, ya como, por, por, por cultura, el tico es muy así, como que nadie se muere de hambre aquí, o sea, puede que esté la situación fea, pero siempre hay una salida, o sea, no, no sé cómo explicarlo, es como que, alguien está diciendo, bueno, cuando usted es positivo, atrae cosas positivas, le pasan cosas positivas, entonces es como, me voy a entender, y ya creo que la cultura mucho de aquí es que la gente es muy así, igual, aquí, aquí la gente es muy solidaria, entonces, si vemos a alguien que la está pasando mal, ayuda, todo el mundo se organiza y ayuda a la persona, o sea, es que es como, es como, veas, el vecino que la está pasando mal, se reúne un montón de gente, regala comida y va y ayuda, me voy a entender entre los ticos, es muy demasiado común, es ya como de cultura que entre todos nos ayudamos, siempre. Sí, 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 bueno, eso pasa igual en la Indonesia, lo llamamos eso, botón rollón. Bueno. ¿Y eso es de quién? ¿Del solidario? Sí, igual, eso se llama solidario. Pero, la gente que vive en ciudad, especialmente ciudades grandes, como el capital, como mi ciudad, esa cosa ya es cosa rara, pero en las aldeas, en pueblos, todavía es así, botón rollón, solidario. Entonces, a ver, también, los indonesios, no sé, o sea, la cultura de indonesios, no sé, es lo mismo de Latinoamérica o no, pero nosotros, la gente tiene que tener una casa, tiene que comprar una casa. No, pues, obvio, pero más bien aquí es al contrario, o sea, aquí cuesta demasiado comprar una casa. A ver, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? O sea, aquí comprar una casa es muy caro y tras de eso te piden un montón de requisitos y que tengas que ganar tanto de salario para poderte dar un préstamo para comprar una casa, o sea, no todo el mundo puede hacerlo. Es muy difícil comprar una casa. Pero, ok, más o menos. De 30, 40 millones de colores. ¿Eso es dónde? ¿En la capital o en la periferia? No, en lugares más baratos, eso es lo más barato. Entonces, no todo el mundo tiene casa. No todo el mundo. No, aquí más bien. Y ustedes no se preocupan sobre eso, o sea, no pasa nada si no tengo casa. No, aquí es muy común que la gente alquile, es como demasiado común. Creo que por eso, así que es como nosotros, siempre pensamos que tenemos que tener una casa, tenemos que tener una casa, tenemos que comprar una casa, aunque sabemos que la casa acá también es caro. Y, como ya tú sabes, el salario de Indonesia es como muy bajo. Entonces, mucha gente que compra una casa, pero por el medio del banco, paga cada mes por, yo qué sé, como 20, 30 años. ¿Verdad? Así, ¿no? Así que yo creo que es eso, ¿no? Tiene plata, pero mucha de su plata se va para pagar eso, la casa. Entonces, como, sí, o sea, compró una casa, pero ya está. La plata se va solamente para la casa y el costo diario, comer, luz, agua y basta. Y, al final, nosotros no tenemos bastante o suficiente plata para divertirnos, viajar. Sí, aquí pasa lo mismo, pero creo que es peor porque usted alquila, estás pagando por algo que no es tuyo. En cambio, si estás pagando la casa al banco, por lo menos sabes que eso va a ser tuyo en algún momento. Me voy a entender, en cambio alquilar, es casi, y los alquileres aquí son muy caros también, y los salarios, o sea, tal vez, bueno, se dice, según lo que he visto, como que Costa Rica tiene el mejor salario de Latinoamérica, pero el costo de vida aquí es demasiado caro. Entonces, no alcanza tampoco, no alcanza. Y, Soni, usted sabe una cosa, que Costa Rica tiene el 6% de la biodiversidad del mundo. ¿De qué? Perdón. De la biodiversidad del mundo. ¿Biodiversidad? ¿Qué mamada es eso? ¿Animal? ¿Biodiversidad? ¿Qué es eso? ¿Biodiversity? ¿Animal, verdad? Yo quiero hacer un tanto interesante. Yo quiero hacer un tanto interesante. ¿Qué diablos? Perdón. ¿Qué es eso? ¿Animal, verdad? ¿Animal, plantas? Sí, Dios mío, es un tanto importante. Ah, ok. 6% ¿Eso es mucho? Perdón, o sea, 600 desde 100 es como... Adiós. Buenas noches. Gracias, Soni. Sí, sí, cuídense. Perdóname. Y yo que traía muchas de datos curiosas de Costa Rica. Y usted no los valora. Adiós. No, no. No. Valore, valore. Pero quiero... Ajá. ¿Qué diablos quiere hacer su amiga? No, no. Continúa, por favor. Continúa. 51 mil kilómetros cuadrados. Ok. Que tiene solamente 5 millones de habitantes. Ajá. Contiene, o sea, nosotros tenemos el 6% de la biodiversidad del mundo, o sea, mundial. En este pequeño pedazo de tierra tenemos, abarcamos todo eso. Es muchísimo. Sí, sabías que Costa Rica utiliza casi que el 99% de la energía que utilizamos es energía verde. Tiento agua, algo así, con la naturaleza. De hecho, en Santa Ana tenemos muchas eólicas, eólicas de Santa Ana. Eólicas gigantescas, porque eso es una montaña y siempre hay mucho viento. Y, de hecho, eso es como un paseo para los ticos ir ahí y ver las eólicas. Y uno está ahí y ve el atardecer. Es muy cool, muy chido. Normalmente la gente va y nada más escucha eso. ¡Chum, chum! ¡Chum, chum! No sé, o sea, aquí la gente es un poquito xenofóbica con los asiáticos, por eso mismo, porque les ponen diciendo, ¡ay, ustedes comen perro! Eso es China, no seas tonto. Pero bueno, en algunas partes. ¡Ay, pues eso es bonésica! Algunas partes, no todas partes. Usted tiene que entender que en Indonesia somos como muy diverso, ¿sí? O sea, tenemos muchas islas. Hasta tenemos canibalismo, todavía existe. En Indonesia. Sí. Está al lado, muy lejos, algo así. Está en el Papua, algo así. Todavía existe una ciudad que tiene un rey. Se llama Yogyakarta. Es un país bien... ¿Cómo? Tiene un poco de todo. Tiene rey, tiene presidente, pero el rey solamente en esa ciudad. ¡Indonesia! ¡Indonesia! O sea, las ventanas con, yo qué sé, hasta la luz no puede salir de sus ventanas. Eso es la fiesta de Indonesia. Es como una fiesta como para reflejarse. Así que es como un día muy, muy tranquilo. O sea, nadie puede salir de su casa para nada. Un día. Y creo que usted tampoco fuma. Yo no. Pero aquí hay mucha gente que fuma marihuana. Casi todo el mundo fuma marihuana aquí. ¿Es legal? ¿Es legal o qué? No, no es legal, pero todo el mundo fuma. ¿Y cómo que? O sea... En la calle y todo. ¿Y no es legal cómo que fuma en la calle? Espera. ¿Qué es esto? O sea, es ilegal. La maría es ilegal. Pero la medicinal sí es legal. Bueno, ¿para fumar eso es medicina o no? No, porque esa sería vegetativa. Es otro tipo de marihuana. ¿Y la policía? No hace nada. Es que si es para tu consumo, no te pueden hacer nada. De hecho, creo que la gente fuma más marihuana que lo que fuma tabaco. ¿En serio? Yo sé que en Indonesia fuman demasiado tabaco. Sí, Simón. Sí, mucho, montón. Pero sí, o sea, aquí la gente... O sea, es demasiado. Mucha gente fuma marihuana. ¿Y usted? Todo el mundo. ¿Y usted no? ¿Nunca? No. No, eso significa no, nunca o no. No, ahora no, pero ahí sí. ¿Y eso solamente en San José o...? No, 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 en todas partes. En las playas son peor. En las playas son peor. ¿Cómo es en la playa? Así. La vida. La vida, vaya. Sí, exacto. Así que cuando venga, ya sabes. Y me dice, no me quiero ir de aquí. Aquí es mi casa ahora. Aquí es mi hogar. Aquí estoy. Aquí estoy. Soy el indonesio hostico que existe. Aquí es mi hogar, ya. Mamela, muchísimas gracias por la plática, por la conversación. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted.